Tabasco En sangre madura y en medio su poder sangró. Agua y tierra, el sol se jura, y en un barón de espesura la joven tierra surgió. Tabasco, es más agua que tierra, tiempo de Tabasco. En hondo suspiro te gozo así, contigo cerca de mí, tiempo de morir escondo. Arde en Tabasco la vida, de tal suerte que la muerte vive para morir en vida. De un gran hechazo de vida que da sin querer la suerte. La ceiba, es un árbol gris de gigantesca figura. Se ve su musculatura, medio manchada de gis. Se iba desnuda y campada, cuya fuerza lloró. Bosque y cielo estrenó su claro tema toral. Cuando el atardecer, todo Tabasco decrece, y el aire en los cielos mece lo que ya no pudo ser. Con que bárbara grandeza, das la razón al paisaje. Y con oscura certeza, se adueñó de algún celanio. Con que así, la noche empieza. Se iba, te dije y te digo, colgaré mi corazón de un retoño de tu abrigo. Tendrá su sangre contigo, altura y vegetación. Con el agua a la rodilla, vive Tabasco. Así, dama de abril a octubre, la flama que hace callar toda arcilla. El agua crece, habla y participa. Lo que muere y lo que vive, junto al agua vive y muere. Tabasco, es más agua que tierra, y más fuego que aire. Yo era un gran árbol tropical. En mi cabeza tuve pájaros. Sobre mis piernas, un jaguar. Junto a mí tramaba la noche, el complot de la soledad. Por mi estatura derrumbaba, el cielo la casa grande de la tempestad. En mí, se han amado las fuerzas del origen. El fuego, el aire, la tierra y el mar. Agua de Tabasco vengo, y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo. Y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. No. 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 No.